la sesión con las corrientes epistemológicas. Bien, ya saben ustedes que pueden activar sus micrófonos, tienen alguna pregunta o comentario, o pueden escribir en el chat y esperar a que yo las lea, para luego responderlas, ¿ok? El día de hoy vamos a ver cuatro corrientes epistemológicas, las más importantes del siglo XX, el neopositivismo, el racionalismo crítico, el relativismo epistemológico y el anarquismo epistemológico. La corriente neopositivista nace en el siglo XX y tiene una fuerte influencia del positivismo del siglo XIX, fundado por Comte. El neopositivismo o el nuevo positivismo también se le conoce como positivismo lógico o empirismo lógico, debido a que la presencia del análisis lógico del lenguaje es una de sus características más importantes. El neopositivismo surge con el círculo de Viena. ¿Quién eran o quiénes constituían o qué era el círculo de Viena? Fue un grupo de investigación que surge en 1921 y termina en 1936. Un conjunto de intelectuales, académicos, profesores, estudiantes, físicos, matemáticos, lógicos, médicos, sociólogos, filósofos, de la Universidad de Viena, básicamente, en Austria, y que tenían un objetivo común. Estaban interesados en la investigación sobre la ciencia. Con ellos surge oficialmente la filosofía de la ciencia o epistemología. ¿Cuáles fueron las principales características de esta filosofía? Hacen una defensa a ultranza de que la verdadera realidad son los hechos, de que la única realidad son los hechos, entendiendo por hechos lo observable y verificable. Con ello, también hacen una defensa al tipo de conocimiento que estudia los hechos, es decir, a la ciencia. Rechazan todo pretendido saber que va más allá del mundo físico, que va más allá del mundo de los hechos. Es decir, rechazan toda metafísica. Consideran que la ciencia es un conocimiento, por ser un conocimiento abierto y público, tiene a su vez que, porque estudia un mismo mundo, una misma realidad de hechos, entonces tiene que haber una unidad entre ellas. se va a establecer, por lo tanto, los criterios para esa unidad. El neopositivismo es una filosofía científica, o si se quiere, una filosofía cuya especulación, no digamos especulación, cuyo análisis y estudio tiene basamentos científicos. Este análisis de la ciencia es básicamente el análisis del lenguaje de la ciencia. Porque finalmente la ciencia, entendida como conocimiento, se traduce en un lenguaje. Ese lenguaje tiene que ser lógicamente analizado, esclarecido o claro, riguroso. Por eso es que, y aquí tenemos la más importante de las características del neopositivismo, el uso de la lógica como una herramienta primordial para establecer qué conocimiento es o no científico. Es una filosofía de corte empirista, una fuerte influencia en el empirismo inglés, sobre todo, de los siglos XVIII y XVII. Dijimos que el neopositivismo es la filosofía del Círculo de Viena, cuyos miembros fueron muchos, pero de entre los más destacables tenemos a Moritz Schlich, físico alemán y filósofo que funda el Círculo de Viena. Él inicia este Círculo de Estudios, lamentablemente muere de un balazo en la puerta de la Universidad de Viena por un estudiante nazi. Otro miembro destacado es Rudolf Karnar, cuya filosofía neopositivista veremos el día de hoy. Otro miembro destacado es Otto Neurath, de quien hemos hablado muy brevemente cuando vimos la teoría de la coherencia en relación a la verdad. Otro miembro destacado es Hans Reisenbach, del CINEMOS hablado ni lo hemos mencionado. Otro miembro destacado es Kurt Grudel, importante, lógico, en el ámbito de las matemáticas y de la lógica, quien va a desarrollar los teoremas de la incompletitud. Otro miembro destacado es Alfred Ayer, de quien también hemos hablado en la clase de la semana pasada, si mal no me equivoco, cuando abordamos el emotivismo axiológico. Bueno, hubieron muchos, obviamente, que participaron en las reuniones del Círculo de Viena. Tan solo el día de hoy no vamos a hablar de su miembro más destacado, Rudolf Karnar. 1891-1970, filósofo lógico y físico alemán, uno de los más importantes miembros del Círculo de Viena. Lo más importante que yo les recomiendo que recuerden del neopositivismo de Rudolf Karnar es esto, de que la principal función de la ciencia es la de describir y predecir los hechos. ¿No? Recuerden que, y eso lo vimos en la clase anterior, son las leyes científicas las que justamente describen y predicen. Por eso es que para Rudolf Karnar y el positivismo la función de la ciencia básicamente es la de formular leyes científicas. Entre las obras más importantes de Rudolf Karnar tenemos la estructura lógica del mundo, pseudoproblemas de la filosofía y elementos de lógica matemática. Veamos algunas de las teorías que defiende Karnar y el neopositivismo. Desarrolla la teoría fisicalista o fisicalismo, teoría que sostiene la unidad de todas las ciencias. en un modelo retraído de la física, de la ciencia física. El fisicalismo plantea la unidad de todas las ciencias en su lenguaje y en su método. Básicamente dice que el lenguaje de la ciencia física es y debe ser el lenguaje de todas de todas las ciencias. Y el método de la ciencia física es y debe ser el método de todas las ciencias. Detengámonos en el lenguaje. ¿El lenguaje de la física cómo es? Recuerden su curso de física. usa un lenguaje matematizado y con ello un lenguaje preciso, riguroso. Por eso es que la física ha logrado un desarrollo para la época comienzo del siglo XX como ninguna otra ciencia lo había hecho. Y si todas las otras ciencias quieren dar ese salto en relación a su desarrollo tienen que también matematizar su lenguaje. Lo hizo la química, la biología también usa matemáticas, la astronomía tiene fórmulas, la sociología tiene planos estadísticos, cuadros estadísticos, la economía también manifiesta ciertas fórmulas, etc. Esa es la matematización del lenguaje a partir de su objeto de estudio, de los distintos objetos de estudio que tienen las distintas ciencias, con el fin de lograr precisión y rigurosidad. El método de la física, el método que ha permitido que la física logre su alto desarrollo es la inducción. Por lo tanto, el fisicalismo sostiene que es la inducción el método para todas las ciencias. Es la que va a garantizar que las ciencias se desarrollen y progresen. ¿Por qué? Porque la inducción parte de los hechos, de lo particular, de lo que se observa y se dirige o plantea a partir de los hechos enunciados universales a las que denominamos leyes. Es decir, la inducción es un proceso que va de lo particular hacia lo general, del mundo hacia el lenguaje, de lo concreto hacia lo abstracto. Esta particularidad o característica de la inducción, esto que define a la inducción como método de partir del mundo de los hechos garantiza su objetividad. ¿No? Entonces, si todas las ciencias parten de los hechos con el fin de plantear leyes en relación al objeto de estudio de cada ciencia, entonces tiene su desarrollo garantizado. Esto es, pues, el fisicalismo y la inducción. Uno de los problemas que se planteó el neopositivismo en la primera década del siglo XX es cómo distinguir un conocimiento científico de aquel que no lo es. O si gustas, en términos neopositivistas, cómo distinguir el conocimiento de aquello que no es conocimiento, simplemente. Decimos conocimiento, decimos conocimiento científico. Ese es el neopositivismo. El neopositivismo plantea como criterio de demarcación la verificación. El criterio de demarcación o delimitación permite distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Este criterio dice, un enunciado es científico cuando en principio lo que afirma es verificable. Dice en principio porque de repente no puede ser verificable en este momento, pero nos permitirá su verificabilidad a futuro. Si nos garantiza que a futuro pueda verificársele, entonces será científico. Entonces se le considerará científico. La verificación, por lo tanto, permite distinguir los enunciados que tienen sentido, porque hablan del mundo, de aquellos que no tienen sentido, porque no nos hablan del mundo y por el contrario muestran sin sentidos. estos enunciados sin sentidos, este conjunto de enunciados que no hablan del mundo y por no hablarnos del mundo no pueden ser verificados, son los enunciados de la metafísica. por eso Karnar propone un rechazo hacia esos enunciados. ¿Por qué el neopositivismo rechaza la metafísica? Porque no resiste el análisis lógico. Porque la lógica analiza enunciados y verifica enunciados con sentido o permite determinar en todo caso enunciados con sentido. Los enunciados metafísicas de la metafísica son sin sentidos y por lo tanto no son proposiciones aunque parezcan. Son pseudo proposiciones. Una proposición se la define como aquel enunciado descriptivo y por ser descriptivo determina cualidades o relaciones que han sido observadas en el mundo de los hechos. Decir, por ejemplo, que el toro tiene cuernos será una proposición. que permite verificar si efectivamente el toro tiene cuernos. Pero un enunciado del tipo el diablo tiene cuernos tiene forma de una proposición porque parece que está describiendo algo pero en el fondo no está describiendo nada. pues se se basa en la creencia de la existencia del diablo. Cuando digo el toro tiene cuernos no me baso en la creencia de que el toro existe. Es un hecho que el toro existe entonces no tengo por qué respaldarme en mi creencia. En cambio cuando digo que el diablo tiene cuernos asevero ya la creencia de que el diablo existe y que además tiene cuernos. ¿Puedo yo verificar eso? No. ¿Alguna vez lo podré verificar? No. Porque son creencias justamente. Eso hace que ese enunciado no sea una proposición aunque parezca sino una pseudo proposición una falsa proposición y los enunciados metafísicos son de ese tipo. son pseudo proposiciones. El problema es que tiene la apariencia de describir algo y por eso confunde porque parece que estuviera hablando del mundo cuando en realidad no lo hace y obstruye en cierto modo la investigación científica. Te preguntarás pero ¿de qué modo puede obstruir la creencia de que el diablo tiene cuernos? A la investigación de la ciencia de la biología de la física. Obviamente este ejemplo que hay del diablo tiene cuernos fue un simplemente ejemplo para poder distinguir la proposición de la pseudo proposición. Pero hay y hubo enunciados que sí obstruyeron la investigación científica como por ejemplo en el ámbito de la química con la supuesta existencia de una sustancia al que se le denominó éter. Así como el sonido tiene un medio para poder desplazarse y este medio puede ser algo material el aire el agua también se supuso de que la luz tendría que tener un medio y a ese medio le llamaron éter. El problema es que al éter nunca se le verificó su existencia pero tenía que existir en el ámbito de la física dije química no, no en el ámbito de la física física Albert Einstein demostrará que para comprender la velocidad de la luz no era necesario postular la existencia del éter como que no ha sido necesario a partir de ese momento por lo que el éter o no existe o si existe pues no sirve pues para nada porque se demostró que la luz va por el vacío ¿no? como hoy sabemos hoy nosotros aceptamos rápidamente que la luz se desplaza en el vacío pero te invito a ponerte en los zapatos de los físicos de finales del siglo XIX y para ellos era imposible pensar siquiera que el vacío pueda permitir el tránsito de alguna cosa y eso constituyó un obstáculo pues el éter pues entonces fue algo metafísico no tenía sentido hablar de él y sin embargo se habló y en el ámbito de la química ¿no? ejemplo que quería dar en realidad porque me confundí en el ámbito de la química hasta el siglo XVIII se hablaba del flojisto pregúntele a tu profesor de química que era el flojisto una sustancia también inexistente pero creído existente porque permitía explicar la combustión se demostró posteriormente que en realidad el flojisto no era necesario no existía y que la combustión se explicaba por otras razones también entonces toda proposición que hablase del flojisto terminaba siendo una proposición metafísica cuando se habla del alma para explicar la conducta humana lo mismo un obstáculo para el desarrollo de lo que posteriormente se denominará psicología y así ¿no? por eso es que el neopositivismo tajantemente sostiene que la metafísica debido a que obstruye la investigación seria debe ser rechazada el racionalismo crítico es la teoría epistemológica desarrollada por Karl Popper 1902 1994 filósofo y físico austríaco nacionalizado británico es el mayor crítico de las ideas del círculo de Viena la parte más importante que te invito a recordar de Popper es esta mientras que para el neopositivismo la principal función de la ciencia era la de describir y predecir para Popper la principal función de la ciencia es la de explicar y como ya vimos la clase anterior toda explicación es en base a teorías científicas por lo tanto por lo tanto para Popper lo más importante que debe hacer la ciencia es formular teorías científicas importantes son las leyes por supuesto porque las teorías se basan en leyes pero no debe dedicarse no debe detenerse en la mera descripción y predicción sino explicación ir más al fondo determinar causas y este planteamiento cambia radicalmente todo el panorama epistemológico y es lo que le permite a Popper irse contra las tesis del círculo de Viena también en el ámbito político y en el ámbito de las ciencias sociales es uno de los más importantes teóricos del liberalismo entre sus obras más importantes tenemos la lógica de la investigación científica el conocimiento objetivo la sociedad abierta y sus enemigos entre otras Popper critica la inducción y propone otro método científico recordemos que la inducción es el método que defiende el neopositivismo para las ciencias pero Popper dirá que en realidad no es así la inducción o el método inductivo supone que las leyes científicas y el conocimiento científico en general partan de los hechos pero olvida que el planteamiento del conocimiento científico que parte de los hechos pasa por el investigador por el científico y el científico es un sujeto que se ha formado en su ciencia y esa formación ese conjunto de teorías ese marco teórico que le permite indagar el mundo a partir de la observación Popper le llama tabula plena es la tabula plena o el conjunto de marco de teorías o el marco teórico del investigador el que permite al científico elaborar hipótesis para una posterior corroboración y establecimiento de un conocimiento científico entonces es falso pues de que la ciencia en sí misma parta de los hechos hacia el mundo del lenguaje en la forma en la forma de conocimiento científico sino que el mediador es el investigador el sujeto voy a darte dos ejemplos tenemos aquí a un científico de hace dos mil años un científico de la antigüedad y tenemos aquí a un científico de la actualidad supongamos que ambos son astrónomos estos dos miran el cielo el cielo estrellado créeme que el cielo que se observa ha cambiado muy poco muy poco desde hace dos mil años hasta la actualidad supongamos que ven pasar un objeto este científico astrónomo de la antigüedad se ha formado bajo la idea de que la tierra en la cual posa sus pies no se mueve que está en el centro del universo la tierra que lo que ve es el universo es decir el universo eso que llamamos universo es hasta donde el ojo puede ver que hay que el número de estrellas es eso que vemos ok y en virtud de ese marco teórico él quiere dar una explicación respecto de lo que ve en cambio el científico de la actualidad que también está posado sobre este planeta considera que este planeta no es el centro del universo no se mueve no es el centro de nada que las estrellas que ve son otros soles digamos y que el universo que observa no es tan solo lo que observa sino mucho más ese es un marco teórico un marco teórico distinto como te das cuenta y a partir de ese marco teórico trata de explicar lo mismo que ve ese cuerpo celeste que pasa por el cielo ese marco teórico es la tabula plena distinta entonces a partir de los hechos y mira que los hechos son es lo mismo en este caso da una respuesta distinta y por ende establece un conocimiento científico distinto por los hechos no por el marco teórico por eso Popper dice no hay inducción por lo tanto no existe la inducción porque si la inducción supone establecer conocimiento científico a partir de los solos hechos pues eso es falso pues se establece un conocimiento a partir del marco teórico que permite ver e interpretar los hechos ¿no? por eso Popper critica pues la inducción ahora Popper está de acuerdo en que hay métodos científicos no es la inducción ¿cuál es entonces? es lo que Popper va a llamar el método hipotético educativo este método también llamado el de conjeturas y refutaciones es el método que plantea una hipótesis tras una observación y esta hipótesis es contrastada con el fin de refutarla es básicamente el método que explicamos en la clase anterior el de los pasos problema hipótesis deducción de consecuencias y contrastación en la actualidad hay un consenso generalizado en la comunidad científica de que efectivamente el método de la ciencia es el planteado por Popper el método denominado hipotético de Opie este método ha sido vital para la comprensión de la investigación científica pues lo que busca a decir de Popper no es el de confirmar las hipótesis sino el de refutar las hipótesis pues nunca se podrá confirmar plenamente algo menos si es un enunciado de carácter universal como son las leyes pero si se puede refutar si es que se hayan contraejemplos por eso es que Popper critica también la verificación para el círculo de Viena un enunciado es científico si es en principio verificable pero Popper dirá pero eso es jamás jamás podrá ser verificable algo algo universal porque lo universal para su verificabilidad se necesita haber verificado todos los casos posibles que describe el enunciado pongamos un ejemplo muy simple que es el ejemplo que da el mismo Popper todos los cuervos son negros todos los cuervos son negros hasta el momento se han verificado que los cuervos son negros pero no se han verificado a todos los cuervos los que existieron los que existen y los que existirán y sin embargo el enunciado todos los cuervos son negros afirma taxativamente que todos pues son negros ese enunciado no puede ser verificado ahora bien las leyes científicas recuerda las vimos las vimos en la clase anterior son enunciados universales son enunciados universales dentro de su región de estudio o de análisis pero son universales y no pueden ser tampoco verificados plenamente entonces Popper ¿qué dice? la verificación es imposible entonces si la verificación no es el criterio para determinar cuándo un enunciado es científico entonces tiene que plantearse otro criterio Popper propone el de la falsación el enunciado todos los cuervos son negros es un enunciado que tiene sentido no porque sea verificable porque no lo es sino porque es falsable porque permite buscar en el mundo de los hechos algún o algunos cuervos que no sean negros permite no es un enunciado cerrado sino es un enunciado abierto a la búsqueda de contra ejemplos en ese sentido es un enunciado falsable si se haya un cuervo que no sea negro entonces el enunciado todos los cuervos son negros será falso pero si no se haya cuervos que no sean negros entonces ese enunciado es vigente pero no se puede decir que es verdad lo mismo sucede con todas las leyes científicas lógicamente hablando las leyes no pueden ser verificadas pero si la posibilidad de poder ser falsadas porque las leyes son enunciados universales que hablan del mundo y al hablar del mundo permiten en la búsqueda de contra ejemplos que no se le haya que no se le haya este encontrado contra ejemplos a las leyes científicas es otra cosa pero eso no hace que las leyes científicas sean verdades sobre el mundo sino enunciados vigentes así toda hipótesis científica lo será si es falsable y es la falsabilidad lo que permitirá distinguir entre lo que es científico y lo que no lo es volvamos al ejemplo de todos los de que el toro tiene cuernos el toro tiene cuernos será un enunciado de hecho con sentido y en este caso en sentido muy laxo podríamos decir que es un enunciado científico que habla del mundo ok démonos ese permiso el toro tiene cuernos es posible establecer la tesis de que haya toros sin cuernos si entonces podemos decir que todos los toros tienen cuernos tienen cuernos no no algunos pero si decimos el diablo tiene cuernos o los diablos tienen cuernos ¿cómo podemos falsar eso? no se puede falsar es infalsable y el hecho de que sea infalsable determina que no es científico que no habla del mundo profesor dime dime entonces para Popper no habría un todos ningún conjunto no habría un o sea Chely le dice todos los no sé todos los yogures tienen bacterias ¿puedo decir bien? ya todos los yogures tienen bacterias claro Popper te diría mira decir todos implica un universal y un universal es un enunciado atrevido ¿no? porque no se ha investigado no se ha observado a todos los yogures del mundo que existen que existieron y que existirán para poder decir que todos tienen bacterias ¿no? pero creo que tu pregunta va por otro lado ¿no? si decimos que todos los yogures es el producto de las bacterias entonces ya no estamos hablando propiamente de un enunciado que tendría que ser verificado en el mundo contrastado en el mundo de los hechos sino es un enunciado que se plantea a partir de la propia teoría es decir ¿no? si entendemos que un yogur ¿no? es un es el producto de las bacterias de ciertas bacterias entonces por simple lógica por simple teoría sin necesidad de abordar el mundo de los hechos ¿no? sin necesidad de buscar yogures que tengan una bacteria ¿no? por simple teoría ya sabemos que los yogures tienen que tener bacterias pero esto este planteamiento no va hacia el mundo de los hechos no necesita ir al mundo de los hechos ¿no? es algo así como que voy a un ejemplo análogo pero para que se esclarezca es como si te dijesen todos los solteros son los que no están casados también es un enunciado universal ¿no? pero como comprenderás no necesitamos buscar a todos los solteros del mundo para recién confirmar que no son casados ¿no? sino que es una cuestión de concepto es una cuestión de teoría lo mismo si decimos que el yogur es el producto de las bacterias igual no necesitamos ir al mundo de los hechos ¿no? porque no lo necesitamos ¿no? porque todo termina nace en el concepto y termina en el concepto y en ese sentido ¿no? ese todos no es un enunciado empírico cuando Popper habla habla de la crítica a la inducción y por ende la crítica a la verificación está hablando de enunciados empíricos por eso es que di el ejemplo de el toro con cuernos y por eso es que hablamos de las leyes científicas por ejemplo en el ámbito de la física en el ámbito de la biología en el ámbito de la genética etcétera ¿no? cómo se estableció la ley de la oferta y la demanda en economía observando el mundo observando los hechos ¿no? y se estableció esa ley ese enunciado universal ¿no? entonces ese enunciado universal parte del mundo de los hechos y se confirma en el mundo de los hechos y su falsa habilidad tiene que corresponderse con un contraejemplo también encontrado en el mundo de los hechos difícil decir pues que hay un yogur que no ha sido producido por bacterias ¿no? pero me ha gustado tu pregunta porque me ha permitido este afinar un poco más en este falsacionismo de Boper que obviamente hace referencia al mundo empírico ¿no? el falsacionismo pues no no se aplica pues a las matemáticas por ejemplo que son enunciados formales ¿no? ¿ok? bien bien bueno si no se encuentran contraejemplos a una ley siendo la ley un enunciado universal entonces se considera que el conocimiento es vigente aunque no verdadero pero sí vigente piénsese en la ley en la primera ley de Kepler del movimiento planetario que nos dice ¿no? que todos los planetas giran alrededor del sol describiendo órbitas elípticas estando el planeta en uno de los focos del elipse entonces la ley de la primera ley de Kepler del movimiento planetario ¿no? hemos descubierto todos los planetas ¿no? pero podemos decir que esa ley sirve es vigente funciona hasta al menos hasta el momento funciona sí funciona ¿no? entonces este en ese sentido pues esta ley tiene carácter universal ¿no? y es falsable porque podemos buscar planetas que no cumplan con esa ley hemos encontrado no por eso se mantiene vigente y eso lo hace científico y eso lo hace científico justamente su falsa su falsabilidad no que sea falso sino que es falsable por ello ¿no? Hopper dice que no hay que tener una actitud de rechazo hacia la metafísica ¿por qué? porque la metafísica en muchos casos son verificables ¿no? y por ser verificables muchos de los enunciados metafísicos tienen sentido ¿no? por ello es que la verificación es un buen criterio porque hasta las metafísicas pueden pasar por eso el criterio de las perdón la forma de identificar los enunciados metafísicos es que estos no son falsables el alma es inmortal es un enunciado metafísico ¿y cómo falso eso? no puedo buscando almas que sean mortales ¿por dónde? ¿cómo? ¿cuál es la metodología? ¿dónde están esas almas para decir que son mortales y así encontrar un contraejemplo? no se puede la metafísica se caracteriza porque no son falsables aunque en muchos casos sean verificables si una persona que me lee las cartas me dice que yo soy así y que en el pasado me sucedió tal cosa todo eso se puede verificar y se contraste y yo puedo decir ah mira interesante ¿no? se puede verificar y si me dice que mañana voy a encontrar el amor de mi vida y supongamos que mañana encuentro el amor de mi vida ¿no? este entonces se ha verificado lo que las cartas me han dicho entonces Popper dice pues y es que las metafísicas pueden dar rastros de verificabilidad pero eso no lo hace científicas ¿cómo establezco una falsación? no puedo puedo imaginarme un caso en donde la cartomancia falle no puedo porque la cartomancia me puede dar una explicación justamente es una autodefensa en la cartomancia por eso Popper decía tengamos cuidado con aquellas teorías que lo dicen explicar todo dentro de su ámbito de estudio porque si lo explican todo entonces hay una alta posibilidad de que no sea metafísica de que no sea ciencia sino pseudociencia además las metafísicas a lo largo de la historia han contribuido de modo indirecto al desarrollo de la ciencia dice Popper que hubiera sido de la astronomía sin la astrología que hubiera sido de la química sin la alquimia que hubiera sido de la aritmética sin la numerología que hubiera sido de la cosmología actual sin los planteamientos de las religiones en torno al origen del universo que hubiera sido de la psicología sin las teorías que hablan sobre el alma que hubiera sido de la teoría atómica actual sin la teoría atómica de Demócrito y podemos dar muchos otros derrumbos entonces no hay que rechazar a la metafísica porque no han sido obstáculos a la investigación sostiene Popper ¿no? incluso Popper se atreve a decir si eliminásemos a la metafísica también eliminaríamos el desarrollo de las ciencias relativismo epistemológico y lo digo rápidamente ya que estamos cerca al tiempo desarrollado por Thomas Kuhn ¿no? consideró a la ciencia en su historia y no solo en su estructura tanto Popper como Karnar estudiaron la ciencia en relación a su estructura Kuhn va a ir va a analizarla desde un plano distinto y su análisis le permitirá hablar de paradigmas científicos un paradigma es una teoría rodeada por decirlo de un modo de un método vigente de una educación vigente de técnicas o tecnologías creencias problemas conceptos valores todo eso es un paradigma científico entendido como un modelo explicativo que ha sido aceptado por la comunidad de investigadores en un momento histórico determinado en el pasado hubo paradigmas científicos modelos que explicaban la realidad o ámbitos de la realidad esos modelos anteriores antiguos ya han sido rechazados y han sido reemplazados por otros modelos hasta llegar a los modelos vigentes ¿no? ¿y por qué hubieron esos otros modelos en el pasado? porque funcionaron bien porque funcionaron bien porque usaron conceptos valores en relación a valores y creencias que se desarrollaron por técnicas ¿no? y métodos que coincidían digamos o permitían la comprensión del mundo a partir de una idiosincrasia idiosincrasia que hoy no tenemos y por eso esas teorías ya no nos sirven nosotros tenemos otra idiosincrasia y con ello otros valores otras creencias otros conceptos otros métodos y otras teorías por eso estamos dentro de otro paradigma ¿nuestro paradigma actual servirá en el siglo 23, 24, 25 siglo 30? no lo sabemos ¿confiamos en nuestro modelo explicativo en nuestros modelos científicos? hoy sí confiamos miren lo que han hecho con la vacuna la han descubierto ¿es posible establecer otros paradigmas en el futuro? posiblemente ¿y desecharemos nuestro paradigma actual? posiblemente ¿nos dolerá rechazarlo? sí porque sería rechazar nuestras creencias nuestros conceptos nuestros valores por eso Kuhn dice que son cambios traumáticos ¿eso significa de que los paradigmas científicos del futuro serán mejores que nuestros paradigmas actuales? no porque nuestro paradigma actual nos sirve como el paradigma del pasado sirvió como el paradigma del futuro servirá entonces son inconmensurables es decir no los puedes comparar no hay explicación científica sobre el mundo mejor que otra simplemente son distintas en función en función de esto Kuhn nos habla de la historia de la ciencia en relación a fases una fase de presencia una fase en donde hay una recopilación ingente de datos teorías que se formulan para explicar esos datos y esas observaciones pero finalmente una se va a imponer una va a predominar y todos los observaciones y hallazgos posteriores serán explicados en base a la ciencia normal o al paradigma vigente pero también en las observaciones se hallará anomalías o problemas que la teoría vigente no puede explicar la suma de anomalías hará que el paradigma vigente entre en crisis y eso ocasionará lo que Kuhn llama una revolución científica es decir tras la crisis de la teoría vigente habrá nuevas teorías para explicar las anomalías que la teoría vigente no podía explicar y eso implicará un cambio de modelo explicativo un cambio de paradigma y ese nuevo paradigma se asentará como el paradigma que va a prevalecer la nueva prevalencia en un momento histórico determinado y la comunidad científica va a aceptar ese nuevo paradigma tras los cambios generacionales y todo lo que se descubra luego será explicado por ese nuevo paradigma que se constituye como la ciencia normal pero aparecerán nuevas anomalías y se sumarán anomalías y aparecerá nuevamente otra revolución científica por lo tanto la historia de la ciencia termina siendo una historia cíclica de cambios de paradigmas y habiendo y habiendo entendido que los paradigmas son modelos explicativos vigentes en un momento histórico determinado entonces no podremos decir que las nuevas teorías que constituirán los nuevos paradigmas son mejores que otras por eso no hay un progreso científico si entendemos por progreso que unas teorías son mejores que otras si entendemos por progreso que sabemos más que el pasado que sabemos mejor que el pasado no podemos decir en ese sentido que la física que nuestra física es mejor que la física desarrollada en el pasado esa física erizotélica porque recuerda que esa física erizotélica duró dos mil años mientras que nuestra actual física tiene cien años y si cuentas a Newton tiene trescientos años cuatrocientos años no tiene más en cambio la otra física del pasado duró dos mil años si duró tanto tiempo es porque resolvía problemas pues no se justificaba su creencia etc no hay pues en ese sentido progreso científico y finalmente y aparte de terminar el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend el filosofociaco es un destacado representante de lo que se conoce como irracionalismo epistemológico Feyerabend sostiene que para alcanzar el conocimiento para el logro del conocimiento sobre el mundo todo vale todo vale vale pues los métodos del conocimiento tradicional adquiridos por la repetición y por la educación vale pues el conocimiento de las llamadas pseudociencias de las mal llamadas pseudociencias diría Feyerabend vale el conocimiento del chamanismo de la llamada brujería de la religiosidad también vale pues obviamente la ciencia todo vale toda vez que la búsqueda del conocimiento sea una búsqueda honesta todo vale no solamente la ciencia como se pretende hoy porque en ese sentido pues no la ciencia no es pues un saber privilegiado tiene cierta este predilección por el mundo moderno una alta predilección no por el mundo moderno debido a su aplicabilidad pero no necesariamente a su verdad o sea creemos en la ciencia porque porque podemos aplicar ese conocimiento y por la tecnología que ha producido pero no porque sea necesariamente verdadera y eso dice pedir al además si la religión en el pasado se endilgaba el ser el conocimiento verdadero cuyo criterio era la fe la ciencia hoy se endilga el ser el conocimiento verdadero cuyo criterio es la experimentación ¿cuál criterio es mejor? ¿la fe? ¿o la experimentación? ¿u observación? ¿hay algún criterio previo que permita establecer cuál criterio es mejor? no, no lo hay finalmente la ciencia también tiene fuertes bases irracionales no todo se ha descubierto por el método científico hay muchos avances científicos de importancia que tuvieron por inicio una cuestión azarosa contingente ¿no? uno de los ejemplos que se da es que se menda mucho ¿no? es este cómo se descubrió la penicilina este medicamento que tanto bien ha hecho la salud del mundo la penicilina por Fleming según se dice Fleming estaba enfermo agripado y estornudó en su laboratorio y parte de su estornudo cae en unas cepas que él estaba investigando sobre otra cosa dos días después se da cuenta que había crecido una especie de hongos en esas cepas ahí es cuando investiga qué son y descubre detalles más detalles menos lo que conocemos hoy como penicilina fue una cuestión azarosa estornudó y cayó pues gotitas ahí en una cepa y si no hubiera estornudado lo mismo con el descubrimiento de las neuronas de espejo esas neuronas que permiten tener empatía ¿cómo fue lo descubierto? lo descubrió un grupo de científicos italianos liderados por Risolati digo todavía debido a que un macaco un mono que tenía unos electrodos vio que otro macaco estaba comiendo y al macaco que no estaba comiendo pero que estaba viendo se le activó ciertas zonas del cerebro que daban la impresión de que efectivamente él estaba comiendo él solamente estaba viendo y todo eso se pudo ver por computadora las zonas del cerebro del macaco que comía era la misma zona del cerebro que el macaco que miraba y así se una cuestión azarosa los científicos italianos no estaban buscando esto estaban buscando otra cosa pero descubrieron eso le llamaban neuronas especulares o neuronas de espejo pueden buscarlo en internet para mayor información entonces Feyerabend lo que dice el azar la contingencia muchas veces implicó el descubrimiento científico y no tanto la rigurosidad del método en algunos casos sí y en otros no por eso decía Feyerabend ya lo dije todo vale bien aquí me detengo entonces aquí me detengo me he pasado 10 minutos bien entonces este están ahí sí 9 minutos bien Alexia muchas gracias Alexia entonces aquí nos detenemos si no hay más preguntas aquí nos detenemos detengo la presentación detengo la grabación gracias 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 Gracias.